¿Qué es lo que piensa la gente con respecto a la cancelación del proceso electoral? ese es un fenómeno que es importante ver cuál ha sido el impacto que ha tenido en el electorado hemos notado por ejemplo las grandes movilizaciones, la movilización que se hizo en la Plaza de la Bandera después que esto ocurrió, esa sensibilidad que tienen sobre todo los jóvenes ese despertar, ese hablar de política que tiene todo el mundo también por supuesto la molestia que generó pero en la encuesta que publicó el grupo se generó algunos datos que si uno los va comparando y los va uniendo puede tener una idea del impacto que esto tuvo y a mí me parece muy interesante y me han ayudado a graficar con los resultados que han sido publicados ustedes pueden buscar la base de datos por ejemplo vamos a empezar con esta primera gráfica que es muy elocuente de lo que piensa la gente esa primera gráfica que está un poco ampliada si se reduce un poquito podemos ver el título arriba dice ¿Quién cree usted que es culpable de que el 16 de febrero se tuviesen que suspender las votaciones en las elecciones municipales? si vamos a ver esto por sector el amarillo arriba es Distrito Nacional el verde claro es Santo Domingo Este el colorcito así más oscurito marroncito que está el tercero es Santiago y el azul es Sigüey entonces el primero que está ahí arriba es la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral es responsable de la suspensión de las elecciones para el 33% de los habitantes del distrito según esa encuesta o sea el 33% consideró que la suspensión de las elecciones fue por culpa de la Junta Central Electoral Santo Domingo Este el 31% se lo achaca a la Junta Central Electoral y el 35% de Santiago dice que es la Junta siendo Santiago la comunidad de las cuales fueron esos fueron cuatro municipios que ellos consultaron la que ve mayor responsabilidad en la Junta Central Electoral Santiago 35% considera que los responsables de eso fue la Junta y la provincia de la Alta Gracia el 23% considera que fue la Junta Higüey que fue la Junta Central Electoral el segundo recuadro de quien cree usted que es el culpable es ahí mismo nos quedamos no siga arriba en el primero me voy al primero donde estaba no cambie si me refiero a la segunda ahí me refiero donde usted tiene el punto quien cree usted que es culpable de que el 16 de febrero se tuviese que suspender las votaciones en las elecciones municipales cuando se le preguntó de la Junta ustedes vieron los resultados pero cuando se le preguntó ustedes van a ver lo que contestan gobierno o PLD en el Distrito Nacional el 39% considera que fue el gobierno del PLD responsable de la suspensión de las elecciones recuerden que en el Distrito Nacional un 33% considera que era la Junta o sea que un nivel superior de lo que ven en el cuadro amarillo considera que es el gobierno del PLD en verde se está suscribiendo Santo Domingo Este hay más gente en Santo Domingo Este que se lo achaca al gobierno y al PLD la cancelación de esas elecciones con 41% 41% se lo achaca al gobierno y al PLD y 31% dice que es la Junta Central Electoral en Santo Domingo Este pero si nos vamos a Santiago Santiago es el único lugar de los cuatro que le da más responsabilidad a la Junta Central Electoral que al gobierno o al PLD en Santiago son 35% y 31% es al gobierno o al PLD 35% dijo que era la Junta y 31% dijo que era el gobierno del PLD en la provincia de Alta Gracia ahí hay un 39% que considera que es el PLD o gobierno y el 23% considera que es la Junta Central Electoral si vemos los recuadros luego Distrito Nacional dice un 4% considera que fue el PRM un 6% de Santo Domingo Este dice que fue el PRM en Santiago un 4% y un 2% de Higüey la fuerza del pueblo en el Distrito Nacional hay un 6% que le sacan la culpa de esas cancelaciones en Santo Domingo un 4% en Santiago un 3% y un 5% de Higüey en otras comunidades entonces ahí ya no es tan relevante que tenemos 5% a otros y hay quienes no saben los que no saben o que no quisieron opinar hay un 28% en Higüey y un 26% en Santiago que serían las cifras más representativas ahora si nos vamos a la siguiente gráfica vamos a preguntar en esta vamos a preguntarnos a verificar lo que contestaron lo que ocurrió y esto es conforme estoy diciendo si buscan la ficha técnica de los elementos lo único que no estaba graficado de este modo por ahí están los resultados lo pueden comparar es la información que fue suministrada por la encuestadora del grupo SIN que dieron a conocer los resultados pero que se hacen titulares por ejemplo de quien va a ganar como alcalde o ese tipo de cosas y estos elementos que son importantes no necesariamente lo comentan ni los canales de televisión ni nadie no le hacen caso pero son muy importantes miren ustedes esta pregunta y redúzcanme el cuadro por favor para que se vea el título lo que ocurrió el 16 de febrero ¿ha hecho que usted cambie de opinión y ahora votará en mayo por otro candidato presidencial? oigan esa pregunta tan importante entonces no cambiaré mi voto hay una respuesta de que no sabe hay un 3% en el distrito un 6% en Santiago en Higüey un 2% pero vamos a la gráfica del centro que es la importante esa y la pone así para que la gente la vea esa le dice no cambio mi voto o sea sigo votando como el mismo yo pensaba votar en el distrito nacional un 76% no cambia en la provincia en Santo Domingo Este perdón que es provincia de Santo Domingo en Santo Domingo Este un 75% no cambia en Santiago un 65% no cambia y en Higüey 80% no cambia el mayor impacto para cambiar el voto que generó la cancelación de las elecciones según esta encuesta se produjo en Santiago donde 29% en el recuadro de abajo dijo que va a cambiar su voto el 22% del distrito nacional dijo que cambiará su voto y en Santo Domingo Este el 21% en Higüey apenas el 18% cambia su voto ahora nos vamos a la siguiente gráfica y vamos hacia donde se fue ese voto de donde viene y a donde va a los que dijeron que si cambiaron de voto se les preguntó por quien pensaban votar antes del 16 de febrero y por quien van a votar ahora ahí tienen ustedes tenemos a a Leonel Fernández Leonel Fernández en el distrito nacional gana de ese porcentaje que se fue que es el porcentaje global que se fue gana un 3% más pierde un 1% en Santo Domingo Este se incrementa un 2% en Santiago y en Higüey un 30% o sea que digo perdón un 7% me fui a la otra gráfica un 7% 2% en Santiago y un 7% en Higüey de la Alta Gracia del porcentaje que se va de la Alta Gracia a Leonel Fernández se le favorecería entonces un 7% que se cambiaron vámonos con Luis Abinader que es el segundo recuadro y entonces en todos los escenarios de todos los pueblos o las jurisdicciones que fueron censadas que fueron encuestadas de esas que se van pasan a votar por Luis Abinader conforme a esta encuesta Distrito Nacional lo tienen arriba Distrito Nacional 50% seguimos con Santo Domingo Este 39% Santiago 23% e Higüey 30% ese es del porcentaje que dieron que cambiarían su voto que es un 29% global que dieron cambiamos nuestro voto en razón de lo que ha pasado entonces eso podría explicar por qué la candidatura de Abinader aparecía digamos que con mayor porcentaje que fue lo que hizo título ahora recientemente ahora Gonzalo Castillo esto es lo que provocó su declive porque él estaba en mejor posición en encuestas anteriores miren ustedes Gonzalo Castillo pierde en el Distrito Nacional de esos que dieron que se van es en razón de que ustedes dieron que una buena parte una mayoría le está culpando al PLD de lo que pasó entonces retira su voto de esos que se van un 53% de los que cambiaron su voto en el Distrito Nacional sería en perjuicio de Gonzalo Castillo según esta encuesta 38% de Santo Domingo Este sería en su perjuicio 27% de Santiago y 37% de la provincia La Alta Gracia aquí entonces vemos la que si se comentó muchísimo la siguiente gráfica que es a quien votarían ustedes como presidente de la república entonces esa es la gráfica que estuvimos mirando en el Distrito Nacional Luis Sabinader 50% esto es del total en Santo Domingo Este 50% en Higüey 47% digo en Santiago 47% en Higüey 45% Gonzalo Castillo 25% en el Distrito Santo Domingo Este 20% 21% en Santiago y 24% en La Alta Gracia Leonel Fernández 15% en el Distrito 15% en Santo Domingo Este 8% en Santiago y en Higüey sería un 12% o sea que estaría en mejor posición que en Santiago en Santiago un 8% Guillermo Moreno 2% en el Distrito Nacional 2% en Santo Domingo Este 1% en Santiago y en Higüey ahí Guillermo Moreno tiene un 3% ninguno el ninguno está en Santiago con 5% básicamente y que no saben o indecisos hay un 18% en Santiago un 12% en Higüey un 10% en Santo Domingo Este y un 8% en el Distrito Nacional hay unas gráficas más que tienen que ver con la valoración de los políticos en cada una de las jurisdicciones tenemos esa gráfica valoración de los políticos en el Distrito Nacional cuando vemos los políticos la valoración que tienen de ellos esto conforme a la misma encuesta pero graficado de este modo se graficó con los resultados el que tiene una tendencia más favorable en el Distrito Nacional es David Collado que tiene 24% de muy favorable un 51% de favorable desfavorable es apenas un 18% y un 4% desfavorable o no sabe contestó muy poquito Carolina Mejía 20% muy favorable 48% favorable 19% tiene desfavorable o muy desfavorable tiene un 8% quiere decir que los políticos y luego está Margarita Sedeño 9% muy favorable 38% favorable 32% desfavorable 17% está siguiendo las rutas si ustedes lo ven desde arriba y se van con el verde ¿verdad? el renglón verde ustedes van a ver cuáles son los que tienen una mejor favorabilidad en el Distrito Nacional y si fuera en ese orden sería David Collado Carolina Mejía Luisa Binader Margarita Sedeño Domingo Contreras Danilo Medina Leonel Fernández Hipólito Mejía Gonzalo Castillo Guillermo Moreno Johnny Ventura Miguel Vargas que tiene una tasa altísima de rechazo y Kiki Antun que también la tiene altísima ustedes ven que ellos van a la inversa en el recuadro rojo el rojo y el azul significa rechazo rojo es muy desfavorable y desfavorable ese mameisito ustedes ven hasta donde llega Miguel Vargas hasta allá ustedes lo ven y Kiki Antun esos están en pleno rechazo o sea la tasa de rechazo muy alta en el Distrito Nacional aquí midieron déjame ver fue candidatos así por ejemplo no veo no hay senadores candidatos al Senado porque eran municipios y las candidaturas presidenciales entonces eso es Distrito Nacional vamos a ver cómo le va en Santo Domingo Este estos mismos políticos si nos vamos a Santo Domingo Este entonces ahí el nivel de favorabilidad en primer lugar se coloca Luisa Binader recuerden que en el Distrito Nacional y no es extrañar siendo el alcalde del Distrito está David Collado pues aquí está Luisa Binader lo voy a citar en el mismo orden que ustedes lo ven primero Luisa Binader que tiene 24 de muy favorable y 41 de favorable David Collado Margarita Sedeño Carolina Mejía aquí se coloca por debajo de Margarita en Santo Domingo Este Johnny Ventura Leonel Fernández esto es Santo Domingo Este Leonel Fernández Danilo Medina Gonzalo Castillo que tiene una tasa alta de rechazo aquí pero tiene 7 y tiene un nivel de favorabilidad de 7 muy favorable y de 23 favorable y Polito Mejía debajo Guillermo Moreno seguimos Domingo Contreras y otra vez abajo Miguel Vargas y Quique Antún que son en el caso de Quique el que tiene la mayor tasa de rechazo porque ustedes ven ese robo hasta donde se extiende seguido de Miguel Vargas o sea que eso tienen en común en el distrito y en Santo Domingo Este nos vamos con la siguiente la siguiente gráfica es de Santiago seguimos con Santiago la siguiente la siguiente gráfica es de Santiago me están escuchando es de Santo Domingo Este ahí estábamos ahora nos fuimos con Santiago en Santiago ahí tienen ustedes miren ese rojo hasta donde va Carolina Mejía en Santiago un nivel que le desfavorece aunque ella es candidata local miren ustedes ahí y el rojo vuelve a entrar en Domingo Contreras que están ahí con una tasa alta que le desfavorece pero estos son candidatos municipales acá a nivel nacional como se está midiendo en los municipios donde ellos hicieron la encuesta miren Santiago Luis Abinader a nivel de favorabilidad Margarita Sedeño segundo lugar le sigue Danilo Medina después David Collado en Santiago sería el cuarto lugar luego Leonel Fernández Carolina Mejía Gonzalo Castillo que aquí tiene una tasa casi a la mitad entre aceptación y rechazo Johnny Ventura Hipólito Mejía Guillermo Moreno Domingo Contreras Miguel Vargas y Kike Antun que entra muy alto y Domingo Contreras altísimo el nivel digamos que no le favorece en Santiago esto si tuviese candidaturas nacionales fuera bastante relevante pero en este momento su candidatura es municipal distrito nacional seguimos adelante con la siguiente gráfica esto es en el caso de Santiago vámonos con la siguiente gráfica que es la valoración por partidos políticos esto es el distrito nacional el PRM extendiendo que el verde el verde verde más fuerte es muy favorable el verde más claro es favorable el siguiente que es ese cremita es desfavorable y muy desfavorable es el rojo y el azul entonces ustedes están viendo ahí colóquense hasta el verde claro que es nivel de favorabilidad PRM eso es distrito nacional luego le sigue la fuerza del pueblo el PLD que tiene un 8 un 28 es muy favorable tiene una alta tasa en rojo el PRD y finalmente el PRSC entonces esos son los niveles que tiene el recuerden que el color cremita es desfavorable por lo tanto ese crema que entra el PRD hasta el estómago y abajo en el PRSC es un alto índice de rechazo en el distrito nacional seguimos con la siguiente gráfica que la que pregunta es por partidos políticos ese era el distrito nacional y seguimos con el siguiente que es a ver el siguiente es Santiago en Santiago es desvaloración por partidos en distrito nacional seguimos valoración de políticos está subiendo era bajando estamos subiendo estamos yendo hacia atrás era hacia adelante eran de los últimos estaba entonces después del partido el distrito nacional viene ahí está por candidato señores hay un error si siguen hacia adelante o sea en el orden que lo fui enviando primero estaban los candidatos esa ya la pasamos aquí está por partidos en Santiago miren ustedes el PRM recuerden que hasta el verde claro es nivel de favorabilidad y luego el cremita es desfavorable muy desfavorable robo y el azul es que no respondió o que no sabe que es muy alto él no sabe miren en 25% el partido reformista en Santiago que prefirió no opinar pero el 21 le desfavorece entonces por partidos él tiene mayor tasa de favorabilidad PRM sigue PLD la fuerza del pueblo partido reformista social cristiano y PRD esto a nivel de Santiago está la siguiente nos vamos con la siguiente estas gráficas como están plenamente consultadas con los la que sigue después de Santiago a nivel de partidos políticos ah ya con esa terminamos con esa terminamos a nivel de partidos políticos entonces esta yo se la voy a poner disponible en mi cuenta de Instagram para que ustedes las vean si toman los datos algunos de los cuales no fueron graficados por la encuesta sino que está en el texto y lo graficaran eso es el resultado con plena confianza la persona que lo hace porque lo hace con sumo rigor lo hizo en las elecciones primarias que pudimos mostrar aquí algunos gráficos que se fue mostrando como fue la votación por ejemplo del PLD como se incrementó como bajó como subió y hacer que se viese en términos gráficos y en este caso con esta encuesta para que les sea de utilidad y para tener una idea yo creo que hasta la misma gente que hace política y que está en los partidos políticos mirar cuál es la concepción que tienen de sus partidos aunque digan al final que no creen en las encuestas al final siempre la consultan como un digamos que como una referencia o como le llaman a algunas fotografías del momento me voy a ir a la pausa regreso de una vez que no creen en las encuestas